...wipers para automóviles, toda la parte de amneses que es la división de lighting y una operación que fabrica material de infección, son baratas de freno, en este momento para vehículos comerciales. Federal Mobile en este momento ha decidido, a tomar la iniciativa, de generar una nueva inversión para la fabricación de componentes de freno para vehículos livianos. Esta decisión está basada en buscando ampliar y fortalecer la competitividad de los productos en un mercado ya globalizado. Este proyecto lo podemos resumir, simplemente no quiero entrar en muchos detalles, pero es una planta nueva de fabricación para maquinario y estampado de baratas, al igual que otros productos automotrices. El proyecto de inversión será desarrollado en un tiempo aproximado de 36 meses, la inversión estimada rondará los 29 millones de dólares, de los cuales 19.000 serán destinados a maquinaria y 10.000 en servicios y habilitación de la planta. Estimaremos una creación de empleos por encima de los 700 empleos, de los cuales 600 estarán en el personal operativo y el resto serán técnicos y administrativos. Gracias. 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 Gracias.